¡Viene el sabor! Mi vida, muévelo, mi amor ¡Échale el sabor! Mi vida, muévelo, mi vida, muévelo, mi amor ¡Que suene! Marcos en vivo La Cámara Chambera Tony Martínez El famosísimo chino El cabacho La Cámara Chambera ¡Que suene! ¡Suave! Video Filmaciones Puebla ¡Vamos a bailar! ¡Échale sabor! Con mi carnal Melvin Sevilla Y que suene perro ¡Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor! ¡Todas las estrellas! ¡Que suenen las estrellas del éxito! ¡Vaya! ¡Viene el sabor! ¡Ay! Y de nuevo con mi carnal Melvin Sevilla El... Tony Martínez Hasta Brooklyn La Cámara Chambera Marcos en vivo ¡Échale sabor! ¡Corre guerra! ¡Famosísimo chino! ¡Famosísimo chino! ¡Hoy presente! Sonidiano Nueva York ¡Suave! ¡Muévelo, mi amor! ¡Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor! ¡Vito Filmaciones Puebla! ¡Muévelo, mi amor! ¡Hoy nos acompaña! ¡Muévelo, mi vida, muévelo, mi amor! ¡Échale sabor! ¡Suave! ¡Que suene perro! ¡Es como esta rica cumbia Y a toda la gente ¡Y que suene la cumbia! ¡Es como va bailando esta rica cumbia! ¡Esas noches! ¡Al grito de guerra! ¡Muévelo, mi vida, tu meneo! ¡En el cielo y aviones! ¡En el mar tiburones! ¡Aquí llegaron los reyes! ¡El maldito imperio! ¡Que toda la... ¡Oda la madre de antaño! ¡Muévelo, mi vida, muévelo! ¡Muévelo, mi vida, muévelo! ¡Sol, Rango, muévelo! ¡Luti Castillo! ¡Ese príncipe, sombra USA! ¡Muévelo, mi vida, muévelo! ¡Gloria Luna, muévelo! ¡Enordiz, muñeca Perea, muévelo! ¡Marquitos, Blande, Yaritz, el famoso Terco! ¡Juanito, Emilio Bravo, Silberkin, Inquieta, Smoky, Superior, Slim, SJG, El Dream! ¡Prin María, Esos Noches Andrés Productions, Este Campudín, Sonrisos, Lucitos, Bercho Lossi! ¡Y que suene perro! ¡Échale sabor! ¡Grupo Los Juniors! ¡Desde el cielo! ¡Esas noches! ¡Todos mis chamacos ya presenten! ¡Desde Batimor, Merila! ¡Ya venimos a San Nueva York! ¡Acabamos de llegar! ¡Esas noches representando, dice, a todos mis carnalitos desde Merila! ¡Todas las reyotas del éxito! ¡Toda la banda de antaño! ¡Sol, Rango, Emilio Bravo! ¡Ese Terco, Smoky! ¡Toni, Maravilla! ¡Y llenando! ¡Jesús Moreno! ¡Ese pirata! ¡Vister Fania! ¡Muévelo, mi amor! ¡Vamos a bailar! ¡Muévelo! ¡Échale sabor! ¡Muévelo, mi amor! ¡Muévelo, mi vida! ¡Muévelo, mi amor! ¡Mira a mi negrito! ¡Y que suene perro! ¡Suave! ¡Muyo, la gente mira en tu cadera! ¡Muévelo! ¡Muévelo, mi amor! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! 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 Échale sabor Beso noche para todos los locos del puente Santiago, Teopatlán Ese Chumpia Ese Rigo Ese Sabas Hasta el sol de California Para el barrio Esa noche venga para ese Washington Santana, California Ese cachorrito Lo dice el Chumpas Échale Chumpas Videofilmaciones Puebla Mira mi negrita ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Mira mi negrita ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Esa noche venga para la gente de San Pedro Mira tu meneo Ya toda la gente mira San Felipe Ya toda la gente mira tu meneo Toda la gente mira Ayue Muévelo, muévelo, muévelo Puro San Felipe Puro San Felipe Puro San Felipe Muévelo, muévelo Con la mano arriba Con la mano arriba Puro San Felipe Y para que la baile y la goce Esa noche el único y original de Tinesía Y todas las estrellas del éxito Esa noche venga para el sonido cometa Latina Hoy nos acompaña Échale sabor Suave El invencible crucito El que representa A las estrellas del éxito En Queens, Nueva York Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Y que suene perro Muévelo mi vida, muévelo mi amor Mira mi negrita ya ¡Qué sabor! Como estás bailando esta rica cumbia Mira mi negrita ya te está mirando Como estás bailando esta rica cumbia Y a toda la gente mira tu meneo Y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu meneo Y a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo Suave, no muevelo, dice el cabacho, dice el cabacho, la cámara champera Para que la baile no goce mamá, chingada, marquitos Bruno y todas las estrellas del éxito, goza Zabá la cumbia Zabá Aquí, no más damas y caballeros, hoy Altamente adictivo Bueno pues damas y caballeros, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a los chilenos A ver que se escuchen los aplausos para los chilenos Eso, fuertes los aplausos, que se escuchen fuerte Damas y caballeros, a ver por ahí si están listos, ya estamos listos de aquí, presentes